Ayer todos fueron a la app y dijeron preguntas y ahora están votando entre las preguntas, o sea, ¿cuál quiere más gente que respondas? El micrófono ese me está dando un miedo. Me he sentado, lo visto y dicho... No te preocupes, no te preocupes. Hay que estar preparados. Tampoco vamos a leer un libro de París y está ahí. A menos que estés muy interesado en París. Nada, nada. Vale, vale, vale. Ok. Ahí están las preguntas. Ok, pues arrancamos. Vamos para allá. Vale. Cada pregunta puedes votar con un corazón o con un emoji así, entonces lo que tiene más es la pregunta que han votado. Quieren saber entre cómo se sintió ganar la liga y cómo celebraste ganar la liga. Quieren saber cómo lo celebraste muchísimo más. Estuvo bien. Lo único que pasó fue en el campo del español el percance que tuvimos de que la gente saltó y esa cosa. Pero bueno, estuvo divertido. La verdad nunca había celebrado un título así. Ojalá repetirlo un montón de veces. ¿Pero qué hicisteis después? ¿Qué hicisteis después? ¿Dónde no se ve? Cuando no había cámara. Fuimos de fiesta y poco más. Estuvimos ahí bailando, gritando campeones y saltando. ¿No te suele impresionar un poco la reacción de la audiencia en directo, la forma de celebrar y todo esto? ¿Cómo sueles llevar eso? Bueno, sí, es un poco extraño porque no estás acostumbrado, pero bueno, ya te acostumbras. Lo que toca. Se ha desconectado la televisión. ¿Qué ha pasado? He petado los servidores. Acabas de petar los servidores. Literal. Se ha caído. Ahora ha salido mi número ahí. No lo he grabado, ¿no? Hostia. A ver si... No, no, no. Si no me petan el móvil. ¿Te ha pasado alguna vez? No, nunca me han... Nunca había escrito... O sea, me han escrito personas que no conozco. Sí. Sí. Pero, yo qué sé, algún grupo que he estado de pequeño o algo así, pues bueno, lo tendrán en el número. Guau. Pero... Claro, pero ¿y nunca se ha liqueado online? De momento no, yo espero que no se pase por ahí. Bueno, hasta ahora. ¿Hasta ahora mismo? No, no, gracias a Dios, no. ¿Quieres saber por qué no dejas que Gaby te lleve en coche al entrenamiento? A ver, prefiero ir con mi coche tranquilo, también porque yo voy bastante temprano. Tengo que ir aquí, pero... Y Gaby no. Bueno, no llega tan temprano como yo, llega más justito, pero... Qué elegante es Pedri, como mide sus palabras. Sí, sí. Pero me da miedo un poco. Todavía cuando coja más experiencia ya me he subido en el coche. Porque conduce muy loco. No, no me he subido todavía, así que no te puedo decir. Esa era la pregunta que había ganado contra... ¿Con quién te llevas mejor del equipo? Con Gaby, con Ferran, con Eric... Tenemos un grupito así... Bueno, un grupito. Somos montones de los españoles, Marcos Alonso, Seiji Roberto... Estamos casi todos juntos. ¿Cuáles son algunas de las bromas internas que tenéis en el equipo entre colegas? Son montones. Ahora, por ejemplo, te llaman... Dicen, escúchame. Y se dan la vuelta y no te hacen caso, ¿sabes? Si no, para que te gires y... Todo el día así. ¿Quién hace más la de Escúchame? Ferran. Ahora seguro que te va a llenar de comentarios... Escúchame, escúchame. Escúchame, escúchame. Sí, sí, sí. Escúchame, escúchame. Pedirio, escúchame, Pedirio, escúchame. Literal. ¿Quién es el más gracioso del equipo? Contra... ¿Cómo llamarías a tu propio equipo si tuvieses uno? Que más mala era si a mí, Marcos Alonso. Sí, no falla. La gente no se lo esperará, pero suelta cada perla que es espectacular. ¿Como cuál? ¿Alguna reciente? Estamos hablando de un tema y suelta algo súper gracioso de repente y todos acabamos riendo. ¿Y la otra era? ¿Cómo llamarías a tu propio equipo si tuvieses uno? Si quieres responder. Pedirio y Fútbol Club. No sé. Pedirio y Fútbol Club. No sé. Es complicado ponerle un nombre a un club. Ya. Tendría que ser por algo que me pase o algo muy significativo. Algo simbólico, claro. ¿Quieres saber cómo se siente tener tanta responsabilidad siendo tan joven? Bien, tampoco es que me dé mucha cuenta de muchas veces lo que puede repercutir, lo que hago o lo que dejo de hacer, pero la familia siempre me ayuda eso. Siempre estoy tranquilo en mi casa con mi hermano y eso lo llevo bastante bien. Es raro porque si es verdad que lo que haces puede pasar cualquier cosa o te puede imitar mucha gente, pero bueno, soy como soy yo. Es guay que lo lleves también. Ah, me encanta esa pregunta. ¿Eras popular en el colegio? No. Estaba con mi amigo de siempre, pero tampoco éramos... Alguna vez alguien te dijo en el colegio o en el instituto, puede que llegues lejos, viéndote jugar al fútbol o... Bueno, mis amigos y eso sí me lo decían, que bueno, a lo mejor llegaba y claro, eso te lo dicen por decir. Pero ¿y alguien te dijo que no llegarías? A eso iba. Sí, muchos profesores. ¿Sí? ¿Y ahora cómo te sientes? Bueno, les mando un saludo. ¡Mándales un saludo! Sí, algunos profesores siempre lo dicen. Deja de jugar al fútbol y ponte a estudiar, no sé qué. O sea, te lo dicen porque es muy raro que pase que llegue. Ya, pero debe sentirse muy bien. Claro, ahora... Satisfactorio. Ahora sí, ahora les puedo decir que llegué. ¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Bombero. ¿Sí? Sí, además el padre de un amigo que tengo de siempre, que se llama Rubén, es bombero, que le mando un saludo a mí. Y sí, siempre me ha gustado. Sé que las pruebas físicas y eso son duras, tendría que entrenar bastante. Bueno, creo que tú estás guiando. Pero voy bastante duro ese entrenador de bombero y me gustaría, me hubiese gustado serlo. Esta pregunta ha ganado contra quién era tu ídolo, lo cual me sorprende un poco. Porque a lo mejor quién era mi ídolo ya lo saben mucho, ¿no? ¿Quién era tu ídolo? ¿Quién era? Iniesta. ¿Sí? Sí, sí. Lo he dicho ya muchísimas veces. Top. Iniesta, muy top. ¿Y cómo es el contacto actual con él? Bien. A veces me habla. Cuando tuve la primera y un par de lesiones me habló para que me recuperara y, bueno, me ha ido muy bien con él. Encima fue a vernos a Qatar cuando estábamos en el mundial y, bueno, un tío espectacular. ¿Has ganado por muchísimo? ¿Cómo eran tus notas en el colegio comparado a si eras travieso? Eran normales, o sea, probaba sin más. Tampoco era de sobresaliente yo, pero porque no me gustaba estarme quieto. Prefería estar jugando con la pelota que si se hubiese estudiado corriendo o jugando, hubiese sacado todo sobresaliente. Entonces has pegado los apuntes a la pelota. Claro, que tenía que estar sentado y entonces sentado me aburría tanto. ¿Y eras travieso? No, era más tranquilo en clase. ¿No eras los que te liabas? No, no solía molestar. Estaba más riéndome de lo que otros hacían que yo haciendo. ¿Eras niño comedor? No es que se quedaba a comer. Sí, pero no. Porque empecé yendo y no me gustó preferir comida a mi madre, así que... La verdad. Qué fuerte. Eras el niño que iba a comer a casa. Sí. No tenía que aguantar la tortura de tener que guardarse la merluza en el bolsillo. Esas cosas las hacía mucha gente. Uff. Sí, qué asco. ¿Quieres saber cuál es tu película favorita? Me gustan mucho. Pero Creed me gusta mucho. Creed, qué buena película. Campeones, me encanta. Pero estás muy guapa. Qué buena. Creed es un peliculao también. Creed es que me motivo. Aunque no sé boxeo, me motivo yo. ¿Y Rocky? ¿Has visto Rocky? Sí, sí. Mucha. ¿Tienes muchos hobbies? Preguntan. Sí, a ver, todos los deportes me gustan. El pádel en especial. No lo puedo practicar mucho porque no nos deja. ¿Por qué nos hace? ¿Por qué? Por el cansancio y tal en lo físico. Ahí nos podemos lesionar. Hombre, pero un pádel amistoso. Ya, pero nunca amistoso. Algo amistoso es imposible. Y bueno, el baloncesto también me gusta mucho. Y hace poco a Estados Unidos haber compartido. ¿Cuál viste? Y... Warrior Laker. Y al margen de cuál es el que te gusta más, ¿cuál crees que es el que se te daría mejor por debajo del fútbol? Evidentemente. ¿Cuál crees que es el siguiente? Fue el salón. Yo creo que el pádel. ¿Ha ganado? ¿Cuál es tu comida favorita? Bueno, pero está súper empatado con... ¿Qué música te gusta más? De género, en verdad, escucho mucho reggaetón. ¿Alguna canción que te haya dado? Que veedó lo escucho mucho. Columbia, la última, mira. Qué buena canción, ¿eh? Sí. Pero amanecí sin ti también. Y ha empatado con... ¿Cuál es tu comida favorita? Está ahí detrás, creo. ¿Está ahí detrás? Sí. La croqueta. ¿En serio? Sí, sí. Pues la de mi madre son top. Sí. Mi madre... Yo creo que todas las croquetas de nuestras madres son las mejores croquetas. Siempre. ¿Cuál es tu mensaje para los fans? Hola. Estoy aquí. Nada, que muchas gracias. Bueno, ¿se lo digo a la cámara o a ustedes? Venga, diga a la cámara. A la cámara, si quieres. Muchas gracias por estar ahí siempre apoyándome y nada. Espero que se pasen un buen ratito ahora y a seguir disfrutando. ¿Cómo desconectado te sientes a los fans? Bueno, pues gracias de residencia y más. Pero bastante bien. Desde el primer día la gente me quiere mucho. También intento devolverles ese cariño como se puede. Y bueno, la verdad me siento muy bien arropado. ¿Qué pensaste de Residency cuando lo escuchaste por primera vez? Nada, eso. Que sí, que me gustaría hacerlo porque quería ver qué opinaba la gente de mí, qué me querían preguntar y bueno, una manera de acercar a la gente. Vale. ¿Eh? Me llegan camisetas. ¿Qué hay por ahí? ¿Me la pongo o no? Sí, yo creo que ahora cuando vayamos a hacer los juegos vas un segundo y te la pones. Vale. ¿Blanca o negra? ¿Cuál te gusta más a ti? Con este calor blanca, ¿no? Blanca, sí. Porque no queremos que te desmayes. Además tiene el logo por detrás, que está guapo. Vale, la mejor anécdota que tengas con fans. La primera persona que me reconoció en Las Palmas, pues yo me sentía un poco raro, la verdad. Porque nunca en la calle me habían parado para pedirme una foto o algo así. Y la primera vez me dijeron, ¿eres Pedri? Y dije, sí, supongo. Supongo que seré yo. Y nada, me pidió una foto y bueno, tengo un buen recuerdo, la verdad. ¿Cuántos años tenías? Dieciséis, pues imagínate yo, ¿sabes? Muerto de la vergüenza. Y te hizo ilusión, ¿no? Sí. ¿Y en algún momento te ha ido dejando de hacer ilusión o te ha agobiado más o...? Hay veces que te agobia cuando hay mucha gente y no sabes qué hacer, pero... Pero nada, cuando ves a tres personas y te piden una foto siempre te alegra, y más si son niños. ¿Tus fans son respetuosos? Sí, hay veces que la gente, pues bueno, te pone la mano por encima o cosas así, pero bueno, lo entiendes porque... Yo si estuviese en el otro lado, también a lo mejor me puede la uforia. Vale, qué guay. Pues muy bien. ¿Vamos a jugar? ¿Me cambio? Sí. ¿Vamos a cambiar? Vale, ahora vengo. No. ¿Nos tronamos? Claro, ¿no? No es todo lo gemido, que ya no quiero nada, que no sea contigo.